muy solicitado por distintos medios en Argentina y en otras partes del mundo, y por eso agradezco doblemente el esfuerzo por acompañarnos unos minutos aquí en nuestro programa en Canal C. Claudio, es un gusto siempre tenerte, muchas gracias, ¿cómo estás? El gusto es mío, Fernando, y el agradecido soy yo por poder participar en tu programa. Qué bueno, qué bueno que te tengamos, porque estábamos pensando en una mirada y que seguramente vos nos podrás dar, y es, ¿qué estás observando respecto a las reacciones de los distintos líderes mundiales, de los distintos presidentes, a partir de la pandemia y del coronavirus? A mí me parece que la pandemia está imponiendo, por una razón obligada e incluso al margen de la economía, de la naturaleza, de la economía y del pensamiento económico de distintas vertientes, al margen de todo eso, la realidad de la pandemia, al paralizar las economías en el mundo, está imponiendo un accionar guiado por lo que yo llamo un espíritu keynesiano. O sea, es muy difícil hacer una comparación estricta con lo que fue la crisis de la década del 30, del siglo pasado, la que comenzó con el crack de Wall Street en 1929, aquella crisis duró una década, esta no sabemos cuánto va a durar, pero se supone que menos, pero aquella crisis impuso un diseño keynesiano, o sea, el capitalismo se salvó porque recurrió al pensamiento de John Maynard Keynes, que es una vertiente del capitalismo y que salvó al capitalismo y dejó posterior a la crisis el welfare state, el estado de bienestar. Y ese fue el instrumento con el cual las potencias occidentales ganaron la guerra fría, vencieron al comunismo. O sea, no solo se salvó el capitalismo, sino que además generó una sociedad libre y opulenta, con una dinámica social que la hizo mucho más poderosa que su competencia, que era el colectivismo de planificaciones descentralizadas, que se terminó desplomando. Hoy no es una falla en la economía, como ocurrió con el crack del 29. Hoy es una circunstancia objetiva, la aparición de un virus lo que paraliza la economía del mundo, pero impone un diseño con espíritu keynesiano, lo cual no quiere decir recurrir a las recetas que Keynes utilizó o que el mundo utilizó de Keynes en la década del 30 del siglo pasado, pero sí recurrir al espíritu de aquel pensamiento. Y me da toda la impresión, Fernando, así como de la crisis del 30 lo que quedó fue el welfare state, el estado de bienestar, de esta crisis lo que debiera quedar, mi impresión, lo que debiera quedar es lo que yo llamo el estado sanitario de bienestar. O sea, la crisis ha demostrado que todos los modelos económicos del mundo, que son todas variantes del capitalismo, pero distintas variantes del capitalismo, e incluso los países comunistas que quedan, como Corea del Norte, todos, absolutamente todos, el modelo teocrático iraní, el modelo norcoreano, el que busquemos en el mundo, ha mostrado una inmensa vulnerabilidad ante un problema sanitario, gigantesca vulnerabilidad. Por ende, y como estos problemas van a ser la regla, esta es la primera pandemia, pero van a venir otras para que no vuelva a darse este estado de vulnerabilidad tan impresionante, tan pavoroso, hasta en los países más desarrollados, como la propia China y como los Estados Unidos, debería crearse, si el mundo se hace más razonable y justo, eso que yo llamo el estado sanitario de bienestar. Claudio, ¿en manos de quiénes está el mundo? Sobre todo teniendo en cuenta algunos personajes de países muy importantes, empezando por Donald Trump, que la semana pasada recomendó que la gente se inyectara a la bandina y que decía que esto iba a pasar rápidamente y que para Semana Santa, para Pascua, la gente iba a estar llenando las iglesias, hasta Bolsonaro, que, bueno, ve temblar su popularidad por lo que está ocurriendo en todo Brasil y por la reacción de los gobernadores, pasando por, bueno, muchos otros líderes que ven tambalear su poder y de repente surgen algunas pocas excepciones, como Angela Merkel o algunas primeras ministras de países escandinavos o la primera ministra de Nueva Zelanda. ¿En manos de quiénes estamos? Yo diría que la pandemia actúa como una lupa, Fernando. La lupa tiene una diferencia con el microscopio y tiene algo en común. El microscopio, todo lo que muestra, existe. Vos no podés ver por la lente de un microscopio algo que no existe, pero ves lo que a simple vista no podés ver. La lupa también lo que te muestra es porque existe. Si no existiera no te lo puede mostrar. Pero a diferencia del microscopio, lo que hace la lupa es agigantar lo que ya era visible. Nada que te muestre una lupa es invisible a los ojos, como es en el caso del microscopio. La lupa, por lo tanto, agiganta rasgos que eran a simple vista visibles. O sea, no tenía que llegar la pandemia para que viéramos que Bolsonaro es un liderazgo catatónico. Para decirlo en palabras más brutales, Bolsonaro es un tarado. Esa es la definición más justa. Es gravísimo que sea un extremista, un ultraconservador, alguien que expresa violencia con sus actos y palabras. Pero lo más grave es que es un tipo que no entiende absolutamente la circunstancia sobre la que está parada. Es un elefante ebrio en una cristalería. Y ese es el problema que tiene la institucionalidad de Brasil en este momento. ¿Cómo sacar de una cristalería a un elefante ebrio que se bambolea y se sacude sin entender dónde está parado? El caso de Trump, que llega a esto increíble de haber recomendado el uso de Pinolux para curarte del coronavirus. Lo cual tiene consecuencias en el acto, porque hubo cientos de personas que bebieron desinfectantes porque se lo escucharon al presidente. También hubo masacres de mexicanos, de loquitos, que lo escucharon al presidente en su teoría de que los mexicanos están invadiendo los Estados Unidos. O sea, los actos y las palabras tienen consecuencias. Pero digamos que esto estaba a la vista. No hacía falta que llegue la pandemia. La pandemia es la lupa que agigantó esos rasgos patológicos que este tipo de liderazgos tuvieron desde siempre y lo mostraron desde siempre. Hay otros casos que en todo caso pueden sorprender un poco, como el de Andrés Manuel López Obrador. Es patético el presidente de México en el escenario de la pandemia, pero no era tan visible que fuese un personaje tan patético, que tuviera tanta dificultad para entender las circunstancias. Y después hay otros casos patológicos, no se trata de derecha o izquierda. A derecha o a izquierda y a izquierda vemos personajes patológicos, Daniel Ortega, Maduro, López Obrador. Y en el caso de la derecha, bueno, los casos más grotescos son los de Bolsonaro y de Donald Trump. Mi explicación... Sí. Sí, sí, tu explicación. Mi explicación, Fernando, es que hay, yo los llamo, liderazgos de confrontación y liderazgos de gestión. Los liderazgos de confrontación son ideologizados. Los de gestión tienden a ser más pragmáticos. Los liderazgos de confrontación son más notorios, más espectaculares, tienden a tener mucha más notoriedad y a generar mucho más fanatismo en sus adherentes. Los liderazgos de gestión son de una sobriedad aburrida y son menos divisivos y a la vez más eficaces para enfrentar lo que yo llamo circunstancias objetivas. ¿Qué es una circunstancia objetiva? Es una circunstancia que es muy difícil de describir desde la subjetividad de la ideología o desde la subjetividad de la moral. Las visiones moralistas e ideológicas son visiones subjetivas que tienden a describir subjetivamente las circunstancias. Pero hay circunstancias objetivas porque tienen enfrente o porque imponen un enemigo que es inconsciente y es a ideológico. El liderazgo de confrontación de derecha y de izquierda necesita un enemigo, pero necesita que ese enemigo sea consciente, tenga una ideología y tenga determinados intereses contrapuestos a los intereses que va a defender el líder confrontacionista. Pero cuando irrumpe un enemigo como el virus, que no tiene conciencia, que no tiene ideología y que no tiene intereses, naufraga, se desenfoca. El liderazgo ideologizado, el liderazgo de confrontación contra un enemigo inconsciente y a ideológico se desenfoca. En ese desenfoque se puede actuar más discretamente, como Cristina que se hace a un lado y solo sube al escenario cuando encuentra la posibilidad de actuar contra un enemigo, digamos, le pongo entre comillas, como por ejemplo el tema del impuesto a las grandes riquezas, con el cual yo estoy de acuerdo, pero ese es otro tema. Digamos, se puede manejar con vistas a un supuesto enemigo que es consciente, que tiene intereses y que tiene ideología. Y los otros liderazgos, menos discretos que el de Cristina, que se aferran al centro del escenario y hacen papelones como Trump hablando del sol y los desinfectantes para combatir el coronavirus o Bolsonaro mostrando un liderazgo catatónico. La última consulta es, quizás sea prematuro todavía y además seguramente haría falta mucho más tiempo que el de un programa de televisión para que lo puedas explicar, aunque lo explicas muy bien, claro, didáctico, como profesor que sos, profesor universitario, además de analista, claro, periodista. ¿Cómo imaginas, si es que imaginas que va a haber una reconfiguración de poderes a nivel mundial? ¿Te imaginas que cambie el sistema de poderes? No sé, que Estados Unidos no tenga el peso que tenía, que Alemania tenga mayor poder a nivel internacional, lo de China, ¿qué estás imaginando que puede llegar a ocurrir después de la pandemia? A mí me resulta muy difícil, te confieso Fernando, percibir o imaginar el escenario que finalmente va a quedar. Lo que me parece es estar viendo la lucha o la pulseada por diagramar ese escenario futuro. Lo que me cuesta ver es cómo va a quedar diagramado, pero lo que me parece estar viendo es una grieta gigantesca que avanza a lo largo del mundo y que se ensancha. El mundo está volviendo a la guerra fría. En esto también la lupa de la pandemia no hace más que agigantar lo que ya estaba a la vista. La guerra comercial que entabló Trump contra Xi Jinping ya mostraba esta grieta. Bueno, ahora pandemia mediante ya no quedan dudas que el mundo avanza hacia una nueva confrontación este-oeste. La diferencia de esta confrontación este-oeste con la que en el siglo XX se dio en llamar guerra fría es que en esta confrontación este-oeste al protagonismo lo tiene China y Rusia ni siquiera tiene un lugar. Por lo menos todavía no lo ha encontrado. Rusia quedó fuera de foco. El liderazgo de Vladimir Putin, que venía siendo muy eficaz para darle protagonismo a su país en el mundo, quedó absolutamente desenfocado porque al centro del ring lo ganaron China y los Estados Unidos. Estados Unidos está tratando de volver a formar ese bloque que el propio Trump había desarticulado, el bloque de las potencias occidentales, ya ha logrado que Francia, que Gran Bretaña, en alguna medida Alemania y otros países que adherían al bloque occidental como Australia, Nueva Zelanda, también Taiwán, estén apuntando su dedo acusador a China y le sobran motivos para hacerlo. Aunque las culpas y las responsabilidades de China no le quitan a Donald Trump sus propias culpas y responsabilidades. Sobre todo, Fernando, la de haber desarmado la unidad antipandemia que había creado Barack Obama, las estructuras científicas que había creado Barack Obama. Barack Obama fue un visionario y había dejado estructuras para una circunstancia como esta. Empezó a construirlas a propósito del ébola y del zika y Trump las desarmó en su primer año de gestión y eso hace más vulnerable al mundo. Bueno, vemos cómo Estados Unidos trata de reagrupar lo que Trump había dispersado y vemos también a China tratando de usar su poder económico, su poder comercial y su capacidad de vender a muy bajo costo insumos médicos y medicamentos para tratar de hacer el propio bloque que va a tener que liderar en ese mundo de guerra fría que me parece que va a quedar como herencia de esta pesadilla, Fernando. ¡Gracias!